Soy diferente, soy original Me miran raro, no me importa ya Mi mente brilla en un mundo especial En el mes de las perdias voy a celebrar Voy a brillar, voy a volar Seré yo sin temor, sin dudar Mi potencial, nadie lo va a apagar En el mes de las perdias voy a triunfar Con cada paso marco mi propio camino Ven más allá de lo que ven tus ojos Oh, sí, 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 y-y-y Cada idea un universo divino En mi mundo celebró mis logros Entre colores y sueños que diseño Hay una fuerza que siempre crece En el espejo veo un héroe genuino Con orgullo mi esencia florece Voy a bailar, voy a brillar Con mi verdad, sin disimular Mi identidad, la voy a festejar En el mes de las perdias Mi voz va a resonar En esta fiesta mi alma se libera Seleco quien soy con alegría verdadera En el mes de las perdias mi espíritu celebra Juntos celebramos en esta danza sincera